señores continuamos con la ley uno guión veinticuatro esa que nos hace informantes a todos en palabras más llanas nos hace chivatos voluntaria e involuntariamente sobre todo involuntariamente porque yo entiendo que la mayor parte del del dominicano no quiere ser chivato y menos gratis y exacto y menos gratis y no y no quiere dar su información también el punto es que hay un nuevo capítulo y lo ha y lo ha descubierto lo hemos descubierto aquí ya se ha hablado de otras formas aquí le vamos a dar diferentes giros pero imagínense qué pasó ese viernes veintinueve de diciembre bueno fueron invito fueron convocados los legisladores al congreso la cámara de diputados sancionaron una serie de leyes y algunos artículos ahí que tú puedes decir que hasta un tanto intrascendentes van a almorzar y cuando regresan no ahí es que se conoce este este artículo esta modificación del artículo 11 de la ley de la dirección nacional de inteligencia tigre embobado jarto de arroz o de camarones porque comen bien como bien como bien los diputados y los legisladores han dado como muy bien el punto es que ahí ya tú sabes un caldo de cultivo para que la vaina pase sin mucho inconveniente y mario herrera entonces nos va a explicar cómo fue que se armó esta trama porque esta trama tiene una confabulación importantísima yo diría yo diría que eso está al punto tal de una de una falsificación y que si no fueran diputados eso pudiera tener hasta consecuencias penales si mira tú sabes que el diputado iba el senador iván lorenzo del pld denunció que supuestamente se está robando sonando por ahí e inclusive se habla de precisamente de una falsificación dando a entender que lo que se consensuó que se aprobó en la cámara de diputados no fue lo que llegó al senado y precisamente sobre el artículo el peligroso y famoso artículo 11 porque y yo quiero hacerle ustedes el pequeño storytelling en diciembre 12 de 2023 12 de diciembre para ser exacto la comisión permanente de las fuerzas armadas emitió un informe favorable con unas observaciones donde estaba resaltado que se le agregaran al artículo 11 que la solicitud de la nueva dirección nacional de inteligencia de informaciones privadas a empresas públicas privadas y personas físicas debía ser previa autorización de un juez o de un tribunal competente hicieron lo hizo su tarea el ministerio de las fuerzas armadas lo hizo bien la comisión la comisión de diputado correcto la que presidia permanente la comisión permanente y quien la preside el diputado no es bueno está bien bueno no recuerdo el nombre pero la comisión lo dio favorable y tengo tengo el documento en pdf lo dio favorable que pasa en 28 de diciembre cuando se presenta no la revisión porque cuando da el informe favorable recibiéndose la comisión que estaba estudiando el proyecto de ley que crea la dirección general de inteligencia el 28 de diciembre integran toda el informe todo y cuando se lee el artículo el artículo dice textualmente previa autorización de un juez en tribunal competente eso el 28 de diciembre al otro día 29 de diciembre vayan viendo las fechas cuando está todo ahí consensuado que se va a votar a último minuto el diputado ramón bueno introduce una modificación al artículo 11 dice bueno una modificación y cuando intenta leerla alfredo pacheco lo lo para en seco no lo leemos por secretaría y ahí es donde yo veo coño eso nos llamó la alarma de los diputados por lo menos de la oposición como así y por qué qué modificación es esa que no se había hablado eso pero qué pasa luego quien lee el artículo o la modificación del artículo es el propio alfredo pacheco y alfredo pacheco cuando lee el artículo no lo no lo lee íntegro en la cámara de diputados sino que lee solamente la modificación dice bueno donde donde decía la entrega de hoy yo pacheco en vez de leerme el artículo decía esto va a decir esto ahora no donde decía que se entrega la información se le añadió esto ta 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 garantías constitucionales y él sostiene o sea que se le añadieron más garantías se mejoró es más garante de los derechos constitucionales y termina diciendo te tal 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 y lo lee pero nunca lee el artículo íntegro y como eso señala que la modificación fue para añadirles cosas el que está ahí si no se percata y no escogerle ahí viene el primer el primer cuestionamiento a los diputados que no leen lo que infiere lo que entiende bueno se le agregaron dos líneas más otra línea más al artículo para darle más garantía no es malo ahora lo que nos dijo pacheco es que eso que se le agregó también introdujo al artículo 11 que se le eliminara texto y el texto que se eliminó en el artículo 11 es exactamente previa autorización del juez o del tribunal competente entonces la cámara de diputados los legisladores y los abogaduchos que andan por ahí defendiendo el artículo 11 esa modificación de esa ley que sepan que los legisladores que son los que hacen las leyes intencionalmente quitaron ese texto quitaron el involucramiento de un tercero imparcial en este caso la justicia como intermediario para que yo pueda acceder o no o para que una empresa pública o privado pueda acceder o no su información privada y ese es el gran debate que se tiene ahora que si es lógico y obvio que debe representar respetarse los hechos fundamentales porque intencionalmente lo quitan del texto de la ley y entonces ahí viene el tema de la falsificación porque o tenemos dos opciones o fue una falsificación como se está rumorando como denuncia el senador lorenzo y a las manos del presidente de la cámara diputado le llegó un documento falseado y él no se dio cuenta porque él conoce la ley y le había llegado el informe el presidente y lo había leído y sabe que ahí decía que era previa autorización de un juez y después cuando llega el otro texto que no lo tiene tampoco le levantó sospecha entonces le llegó a la mano falsificado si es así el propio pacheco tiene que hablar y transparentar eso y decirlo no a mí me llegó así y no una falsificación sino que esa fue la modificación que me dio el diputado o si fue una falsificación lo cambiaron aquí no sé quién delátelo o en el peor de los casos que es lo que yo me inclino a creer verdad él estaba claro de que se había modificado para eliminar ese texto lo sometió así y lo leyó de manera manejada engañosa y entonces él a todas estas con esa modificación de esa ley se prestó para traicionar al pueblo dominicano entonces yo le agrego aquí que pacheco presidente de la cámara diputado y diputado por la circunstancia número 2 acaba de con esa acción que tiene que explicarlo y salir a hablar porque él es funcionario público presidente de la cámara diputado con esa acción lo que yo veo es que él traicionó a su electorado traicionó a cristo rey que era de cristo rey traicionó la circuncisión 2 y traicionó al país con eso no veo ninguna otra otra justificación de esa acción de pacheco como presidente de la cámara diputada a mí a mí me parece que eso es una parte de las excusas que están dando ahora los involucrados ahora que explotó esto están dando excusas el mismo presidente el principal involucrado en esto ya se quiere lavar las manos no pero son unos hipócritas eso se se conversó ahora la oposición con esa versión que mario dice que ya los recogen los periódicos la falsificación otra excusa una excusa una excusa yo yo no sé si el congreso la cámara diputado tiene una en su agenda anual tiene prevista esas reuniones a finales de año como un 29 de diciembre no sé puede que sí pero a finales de año sabemos muy bien que muchos de estos legisladores van cogiendo vacaciones desde el 15 de diciembre se van se van a sus viajes a su disney world a europa a todos los que recogieron en el año se van de viaje entonces hacer una reunión un 29 de diciembre vamos por dios o sea y que una reunión extraordinaria un 29 de diciembre o sea que es lo que vamos a hacer a trabajar 29 de diciembre a trabajar los diputados ya desde ahí desde ahí ya ustedes pueden ver que estaban confabulando algo rarísimo ahí y mira otra cosa pues se está hablando mucho de esto de que estamos obligados a dar la información sin poder acudir a sin sin que tenga orden judicial pero también hay un artículo de esa ley que faculta a la dirección nacional de inteligencia de clasificar sus dos sus investigaciones clasificar las secretas ya no pero ya con eso pueden ellos violar la constitución espiar a todo el mundo y clasificar esos documentos no lo mismo no no lo mismo no clasificarlo sí pero que si te espían vamos a ver si una cosa que te piden vengan que tú no sepas y otra cosa que me obligan a mí entregarle a mí cederle mi información y si no lo hago que me metan preso si me pían que es malo por lo que si me pían verdad que es malo y también dando un derecho o sea no me están físicamente ultrajando no me están obligando no yo puedo seguir hablando yo puedo seguir denunciando yo puedo seguir teniendo salvaguardando la integridad mía de mi secreto profesional o personal ahora si me establecen la ley que yo tengo que entregarlo no que me van a espiar como yo pueda no es que yo tengo que abrirmele como un libro obligatoriamente si no me trancan y ese es el problema no pero yo lo que pienso es que al final y señores ese artículo hay que buscar el número el numeral de ese artículo que le da la facultad a esta organización a esta institución de clasificar sus investigaciones y su metodología no es que no está bien porque ellos muy bien pudieran hacer ah ok nos quitaron el artículo 11 donde no podemos legalmente y abiertamente intervenir a un ciudadano no lo quitaron no importa nosotros lo vamos a hacer y vamos a clasificar esa información entonces cuando mario mario por ejemplo la dirección nacional de inteligencia le intervenga su teléfono ilegalmente y cuando mario quiera denunciar eso esa información es clasificada ya tú estás jodido pero que eso lo hacen ahora no hacen ahora bueno termina un teléfono ahora clandestinamente igual bien pero y lo hacen todos los países del mundo pero si tú vas y lo denuncias y no o sea tiene más posibilidad de llevar ese caso me van a hackear que me hackeen a mí que no me obliguen pero si me lo roban por más de que tú vas a ser como ladrón te van a alegar de que son documentos clasificados y que no puedes hacer a ellos punto ya mira tú te estás refiriendo al artículo 9 y el artículo 9 tiene diferentes numerales hay un hilo interesante de twitter que hizo mi amigo 19 el amigo francisco álvarez martínez brillante abogado donde él especifica y también haciéndose eco del abogado constitucionalista nace perdomo de que esa ley ya no se refiere al artículo no 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 esa ley viola muchos mucha viola el debido proceso o sea en pos de la seguridad nacional que es la razón principal de esa ley y es lo que por lo que está velando esta dirección está construida esta nueva dirección nacional de investigación de inteligencia perdón es precisamente salvaguardar la seguridad nacional y en pos de eso él dice que desde el principio eso se criticó tú sabes por qué eso no recibió el eco correspondiente por qué medios vendidos el mayor anunciante de este país y dos para mí algo muy importante que no hemos debatido en la mesa participación ciudadana eso no existe participación ciudadana no existe participación ciudadana un aliado del gobierno es un aliado del gobierno pero un aliado circunstancial porque porque ellos apoyan ellos apoyan esta ley pero por qué apoya participación ciudadana esta ley porque participación ciudadana es un capítulo de la embajada estadounidense en el país y yo creo que ya lo demuestran pero descaradamente adscrita al adscrita al cfr no pero tú sabes lo que pasa mario que cuando participación ciudadana se articula acá estados unidos se hacen sentir cuando le hacen oposición a un gobierno y lo sabe el pld lo que pasa es que la está cabeldeando estados unidos y el tema es que tenemos que debatir la profundidad en esta mesa que sea en otro capítulo porque ese artículo 9 convierte a la dirección nacional de inteligencia en un super ministerio se pasa por el forro o sea ahí ahora la dni la nueva dirección la nueva la nueva dni por ejemplo tiene más poder que migración decide quién entre y no en el país hermano es el gendarme del país su planta las funciones del ministerio público con el tema de las investigaciones porque está por encima del ministerio público el ministerio público para acceder a mi información tiene que tiene que ir un juez la dni no o sea la dni puede hacer cualquier investigación criminal por encima del ministerio público sin sin respetar ningún derecho porque el ministerio público tiene que hacerlo por la dni no aquí se lo dijo no tiene que hacer nada previo a ninguna ordenación del juez en lo que la chava viene la dni te mete mano y después te grite antes de comenzar el congreso de la onu el del año pasado la fundación más influyente de este de este mundo este planeta que se llama open society de george soros dijo en un estudio alegadamente verdad bien 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 profundo y bien certificado que la juventud prefieren los regímenes autoritarios porque están muy decepcionados de la democracia esto estas acciones como aprobar estas leyes ya ustedes saben por dónde nos van llevando y la ciudadanía sigue embobada perdida en mierdería así que piensen mucho piensen mucho sobre esta ley y cómo los ciudadanos tenemos que articularnos para enfrentar al prm y a la clase política que se está haciendo la loca esta es la quinta pata mario herrera josé maracayo edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta sobre todo de merda me gusta para seguir creciendo para seguir creciendo